Y me deja la mano derecha hecha trizas, o sea, escuchar un poquito, ¿vale? Y ya que estamos podéis dar unas palmas y eso, rey, va, 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 va. Llamo sin cuartel, contra los incompatibles, no nos queda pista ya, no nos queda pista. Luchando por tu unidad, nos quedamos sin suerte, y ahora es el turno volar, y ahora es el turno volar. Llamo sin cuartel, perdidos en el miedo a donar, con la de ese malo chocho en el tío. Llamo sin cuartel, perdidos en el miedo a donar, y ahora es el turno volar, y ahora es el turno volar. Llamo sin cuartel, perdidos en el miedo a donar, y ahora es el turno volar, y ahora es el turno volar. Llamo sin cuartel, perdidos en el miedo a donar, Llamo sin cuartel, perdidos en el miedo a donar, y ahora es el turno volar. Nos veremos en Madrid, la próxima vez que vengamos, los quiero ver todos aquí. Llamo sin cuartel, perdidos en el miedo a donar, que lleguéis al tiempo, y ahora es tarde para recapitular, pudimos ser más valientes, pudimos ser más valientes. ¡Gol! Y hoy estamos en la supernada, 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 y mañana tenemos historias, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!